Es también conocido con el alias de El Turco y podemos decir que ha descrito una supuesta corrupción de funcionarios e instituciones venezolanas, situaciones que han indicado las autoridades pues deberá sustentar y fundamentar en el vecino país en Venezuela. Una vez se cumpla este proceso de extradición que como decimos pues ya arrancó muy temprano hoy en la mañana cuando ya se ha cumplido su traslado desde la cárcel Picota hasta este punto en donde nosotros nos encontramos en la base militar de la policía antinarcóticos en Catán. Muy bien Claudia, muchas gracias por su información, por supuesto continuaremos atentos.